Parece que le llegó el karma a Escudero, pues este estaba planeando que Alpha le pusiera el chaleco a Rapelo y oh sorpresa, se lo pusieron a él. Ahora tendrá que enfrentarse con Kaboom en la prueba del desafío a muerte en el bots negro. Lo cierto es que este chaleco se lo tenía bastante merecido, porque este se cayó y le quitó la ventaja a Beta, lo que hizo que ganara Alpha y le pusieran el chaleco a uno de sus integrantes. Esta vez Alpha quiso ser más estratégico pensando más en el bienestar del equipo, y ya no quieren sentenciar a uno fuerte, sino que se están yendo por los más débiles como el Escudero. Bueno, posiblemente esta semana sea la salida de Escudero que se ha ganado el cariño y el amor de muchas personas por su personalidad tan relajada, por su forma de ser. Así es, ya casi estamos en la recta final y cada vez quedan menos participantes, algunos dándolo todo y otros, pues como aleja, viviendo de los demás y del equipo. Realmente, incluso ayer hicieron un ejercicio y se le vio bastante negativa, recibió varios consejos del experto que fue. Gracias.